Diferencias entre ser y estar Aprender la diferencia entre el verbo ser y el verbo estar es una de las dificultades de aprender español. Estos dos verbos son equivalentes a «tu be» en inglés o «être» en francés. Entender la diferencia entre estos dos verbos es muy importante porque se utilizan constantemente en español. La utilización de estos dos verbos es similar. Los dos son verbos irregulares y los dos pueden ser verbos principales o auxiliares en una oración. Verbo principal «Soy del norte de España». «Estoy en el norte de España». Verbo auxiliar «He sido tercero al llegar». «He estado tres horas allí». Diferencia entre ser y estar La principal diferencia entre estos dos verbos es su significado. El verbo ser se utiliza para describir estados permanentes o que duran mucho tiempo. Por ejemplo, para decir de dónde eres «soy de París». El color de tus ojos «mis ojos son verdes» o tu forma de ser «soy muy interesante». El verbo estar se utiliza para describir estados temporales. Por ejemplo, cuando vas de viaje «estoy en París» o para tu estado de ánimo «estoy contento». Ejemplos con el verbo ser. En general usamos el verbo ser en las siguientes situaciones. El verbo ser se utiliza para identificar personas, cosas o sus relaciones. «Soy Alejandro». «Soy su hermano». «Eres el novio de Carmen». «Eres Pablo». «Ese edificio es el ayuntamiento». «Somos primos». «Somos Susana y Carlos». «Sois estudiantes de español». «Sos estudiantes de español». «Sois los mejores». «Son hermanos de Juan». «Son Pedro y Luis». «El verbo ser» también se utiliza para describir la apariencia o características que tiene una persona o cosa. «Soy alto». «También soy español». «Eres inteligente». «Es muy morena». «Somos jóvenes». «Siempre sois muy amables». «Los pimientos son de color verde, rojo y amarillo». «El verbo ser» también se utiliza para indicar la posesión, origen o el material de algo. «Es mi coche». «Eres de Chicago». Quiere decir que ha nacido en Chicago o que vive en Chicago». «El bolígrafo es de metal». «Somos de Barcelona». «Vosotros sois de Liverpool». «Quiere decir que han nacido en Liverpool o que viven en Liverpool». «Estas sillas son de madera». «El verbo ser» se utiliza para decir la hora. «Son las cuatro y cuarto». «Es la una y veinticinco». «La una y veinticinco». «El verbo ser» se utiliza para los precios y cantidades o para expresiones impersonales. «¿Cuánto es?». «Son treinta euros». «Es necesario llamar a un médico». «Es la hora de comer». «Ejemplos con el verbo estar». «En general, usamos el verbo estar» en las siguientes situaciones. Usamos el verbo estar para indicar una situación temporal. La situación puede ser física, mental, imaginaria o un estado de ánimo. «Estoy enfermo». «Estoy contento». «Estás de viaje». «Me gusta ver que estás bien». «El libro está a la derecha de la lámpara». «Está encima de la mesa». «Estamos buscando un hotel». «El mejor bar es en el que estamos ahora». «Estáis llegando a casa». «Os cansáis mucho cuando estáis enfermos». «Están jugando al póker». «Los perros están dentro de la caseta». «También usamos el verbo estar para indicar el trabajo que está realizando una persona en un momento determinado, aunque su profesión sea otra». «Sonia es comercial, pero ahora está de cajera en un supermercado». «Carlos es ingeniero, pero ahora está de camarero en un restaurante». «Al usar ser o estar con algunos adjetivos cambia su significado». «Cuando se utiliza alguno de estos verbos con un adjetivo puede cambiar su significado». «Ser malo» significa que una persona es malvada o que hace cosas malas. Por ejemplo «Roberto es malo, no puedes confiar en él». «Estar malo» significa que una persona está enferma. Por ejemplo «Roberto está malo, no podrá ir a bailar». «Otro ejemplo». «Ser aburrido» significa que una persona no sabe o no quiere divertirse. Por ejemplo «Laura es aburrida, nunca hace nada interesante». «Estar aburrido» significa que una persona nos está divirtiendo en un momento determinado. Por ejemplo «Laura está aburrida, podemos llamarla para ir al cine». «Otro ejemplo». «Ser viejo» significa que es una persona que tiene muchos años, que es mayor, que es de edad avanzada. Por ejemplo «Julio es viejo». «Creo que ya ha cumplido los noventa años». «Estar viejo» significa que la persona parece tener más años de los que tiene. Por ejemplo «Julio está viejo, parece que tiene cincuenta años en vez de cuarenta». En resumen, la idea es la misma. Utilizamos «ser» para estados permanentes y «estar» para estados temporales.